A un día de la gran final del fútbol mexicano tenemos noticias bastante interesantes en el entorno de Cruz Azul. Ya nos revelaron un vistazo de cómo va a ser el estadio de la máquina en 2026-2027. También hay información nueva de los refuerzos que se vienen para el próximo torneo con Cruz Azul. Y buenísimas noticias en la alineación que tendremos para el partido del día de mañana. Te contamos absolutamente todos los detalles a continuación, aquí en Hablemos del Azul. ¡Comencemos! Pero antes, quiero recomendarte que si tú quieres tener una jersey como esta, o esta, o esta, o esta, o incluso esta, lo único que tienes que hacer es ir a camisetasfutbol.mx, escoger tus jerseys favoritas y usar el código HDA para que obtengas un descuento del 10%. Los detalles van a estar en la descripción del video. Inicimos primero hablando del tema del estadio. Y es que como estamos viendo en pantalla, ayer el presidente Víctor Velázquez nos dio un adelanto del proyecto arquitectónico que se tiene planeado para justamente la nueva casa de Cruz Azul. La realidad es que luce un recinto espectacular. Y si finalmente termina siendo así, como lo estamos viendo en pantalla, la realidad es que está para ser uno de los mejores estadios de todo el país. La información que conocemos, hasta el momento ya prácticamente confirmada, es que va a valer cerca de los 200 millones de dólares la nueva casa de Cruz Azul y está pronosticado para que se termine dentro de dos años y medio. Más o menos cuando termine el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Y a ti te gusta cómo se ve el nuevo estadio de Cruz Azul? Pues parece que ahora sí va a ser toda una realidad. Hablemos ahora en materia de fichajes. Y es que tenemos nueva información del posible nuevo delantero que va a querer firmar la máquina y también de un fichaje que está prácticamente caído. O más bien un rumor de un fichaje que está a nada de descartarse. Primero vayamos con Giorgio Giacomac. Y es que como estamos viendo, Fabrizio Hermano adelantó que Cruz Azul va a preparar hoy una oferta para mandársela al Atlanta United, club dueño de la carta del delantero griego. Ya que la directiva del Torino rechazó cualquier oferta que se hiciera por Dubán Zapata, el delantero colombiano que estaban sondeando y que iba a ser un bombazo en el fútbol mexicano. Pero Cruz Azul va por este refuerzo que apunta a ser una opción bastante interesante. Un futbolista muy completo con un juego aéreo muy bueno, la verdad. Y que se sabe que el futbolista estaría contento de llegar al club cementero y que ya solamente se están las pláticas entre club y club para ver el tema de la transferencia. En relación al otro futbolista que tenemos es Johan Rojas, un futbolista colombiano que milita actualmente en la liga de su natal país y que pues bueno en los últimos días empezó a sonar como posible refuerzo de Cruz Azul. Pero la realidad y como ya lo estamos viendo, gracias a Ike Carrera, un gran insider de Cruz Azul. Así que vayan a agradecerle a él a su cuenta de X. Todavía no hay ninguna oferta, parece que si acaso llegó a haber algún sondeo. Pero la realidad es que todo apunta a ser humo y pues presiones por parte de su entorno, promotores posiblemente, ya que el jugador tiene una oferta de la que sí es una realidad, del Atlético Nacional, un otro club colombiano justamente de donde llegó Kevin Mier. Y pues todo apunta a que es pues este tema de promotores para que se pueda encarecer la transferencia o que más bien se apresure a que se dé pues la transferencia al Atlético Nacional, ¿no? Sin embargo, vamos a estar al pendiente de cómo evoluciona esta información y nuevamente agradezcanle a Ike Carrera, que es un gran insider de Cruz Azul. Ya solamente para complementar la información de refuerzos, tenemos prácticamente descartada la llegada de Arrascaeta, el futbolista uruguayo del Flamengo. Y esto es más que nada por el precio de su ficha, ya que primero que nada, el costo de la rescisión de su contrato era cerca de 20 millones de dólares, más aparte lo que tendría es que pagarle de sueldo al jugador, por lo que es una cantidad exorbital que la verdad dudábamos que la directiva estuviera dispuesta a realizar. Vayamos ahora sí con tema del partido del día mañana. Y es que tenemos grandísimas noticias, ya que Willardita parece estar 100% recuperado, por lo que ya podrá ser tomado en cuenta para iniciar en la alineación titular. De hecho, esto nos lleva justamente con el posible 11 del día de mañana y todo apunta a que la única modificación que tengamos sea justamente la del defensor colombiano, que iría en lugar de Eric Lira. Veremos si también Ángel Sepúlveda inicia de titular o, por el contrario, se pone de nuevo en esa posición a Rotondi y Camilo Cándido inicia en el carril izquierdo. La realidad es que la única modificación que pinta a ver es la del colombiano. Y ya para terminar el video, solamente quiero dejarle las palabras de Martín Anselmi. Reaccionemos un poco a ellas porque la verdad es que después de que se lograra el pase a la gran final, dio unas breves palabras que la verdad son bastante emotivas. Gracias, corazón. Cuando iniciamos acá con Iván, que charlábamos con él, de iniciar este proyecto y de que lo íbamos a ustedes competir, porque conocemos hace rato, y con el cuerpo técnico, creíamos en ustedes. Hablábamos de nosotros y a un equipo que tiene para darnos muchísimo. Y vean dónde estamos. Estamos en una final. Estamos en una semana. ¿Está? Desde el 18 de diciembre de que arrancamos nosotros, el 1 de diciembre arrancamos ustedes. Estamos en una semana de todo. ¿Está? Ah, gracias. Gracias. ¡Aplausos! ¡Qué grande es Martín Anselmi, señores! La realidad es que nos sacamos la lotería cuando Iván Alonso decidió contratarlo como director técnico de Groesul. Es, además de un gran entrenador, una grandísima persona. Y la verdad es que llegó acá a darle un cambio totalmente al equipo. Le cambió la forma de juego. Nos dio un estilo de juego. Nos regresó la identidad. Y también nos dio algo que muchas veces decíamos que le hacía falta a Cruz Azul, ¿no? Y es actitud. Es agarra. Es un equipo que pelea siempre. Es un equipo que no se deja intimidar. Y la verdad es que más que un equipo, estamos viendo lo que es una familia. Yo estoy bastante contento con Martín Anselmi. Espero que ustedes también lo estén. No dudo que así sea. Y pues nada, esperemos que el día de mañana nos empiecen a dar alegrías importantes. Así que déjenme su opinión de todo esto en los comentarios. Y ya solamente antes de terminar el video, quiero avisarles que en un rato, más o menos a las 7 y media hora del Centro de México, de la Ciudad de México, vamos a estar aquí en vivo en Hablemos del Azul con un invitado especial, Xavi Sol, un narrador que justamente ha relatado algunos goles de Cruz Azul. Espero que se pasen por el directito de más al rato. Y pues nada, yo soy Emilio y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.